... Muy buenas señoras y señores, que tenía yo ganas de hacer esta entrevista ya bastante tiempo y se lo digo porque... ...la persona que hoy voy a hablar con ella se llama María del Carmen Ibáñez Aznar... ...y bueno, es mi enfermera, si que quiere que le diga, como es mi enfermera... ...Carmen, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo ya no sé si decirle señorita enfermera, señora enfermera o... Carmen, llámame Carmen. Carmen, Carmen, que digo que tiempo por hacer esta entrevista y como ha dado la coincidencia de que días pasados... ...celebraba ahí el día de las enfermeras y de los enfermeros, pues te felicito. Pues recibo tus felicitaciones, muchísimas gracias. Porque después de tanto tiempo, cuando uno lleva tanto trabajo, hombre, recibir felicitaciones sienta bien. Eso siempre sienta bien. A quien no le gusta que por su cumpleaños, a pesar de que uno cumpla muchísimos años, te felicito. Y más cuando es por el trabajo que estás haciendo todos los días y que realmente es algo que te llena tanto... ...y sobre todo en estos momentos, pues no todavía. Sabemos que de sobra es un trabajo súper enriquecedor y que, aunque esté aportando mucho a la sociedad en general... ...a nosotros como profesionales, por tanto, y nos está aportando muchísima satisfacción personal. Carmen, ¿qué es ser enfermero o ser enfermera? Porque, claro, ahora últimamente el hombre se está volcando en esta profesión también. ¿Qué es ser enfermero y enfermera? Pues, bueno, te diría que ser enfermero o enfermera, que como tú bien has dicho, la verdad que es una profesión... ...que cada vez está arraigándose más en la figura masculina. Pero, bueno, estamos viendo cómo hoy en día en las profesiones, aunque haya un perfil más definido... ...pero ya no existen profesiones de hombres y de mujeres. Y, bueno, eso solo hace que enriquecedan las profesiones. Más allá de que sea un trabajo, más allá de que sea una profesión, pues yo creo que tiene un valor añadido... ...que es ese valor humano, ese valor y esa importancia por el cuidado, por la ayuda... ...y sobre todo, pues eso, por favorecer y por ayudar a otras personas. Oye, Carmen, digo que cómo ha cambiado la situación en un año. Yo, hace un año cuando salíamos a las calles todas las tardes, a las 8 de la tarde a aplaudir... ...ahora en este tiempo, como ya salimos, no tenemos que aplaudir. ¿Se sentía el calor de la población hacia vosotros, hacia los profesionales de la enfermería? Pues sí que se sentía, pero no solamente hacia nosotros. Sabemos que cuando se salía al balcón a aplaudir, y yo también salía a aplaudir junto con mi vecina... ...pues era un momento y un lugar de convivencia y en el que se estaba agradeciendo el trabajo sobrehumano... ...que estaban llevando a cabo muchísimas profesiones, principalmente los sanitarios... ...no solo la enfermería, sino todo el personal que, pues debido a esta situación que hemos vivido... ...con la pandemia tan excepcional, pues claro que se recibía ese calor humano. Oye, una cosa, ¿y por qué el día 12 de mayo se celebra el Día Mundial de los Enfermeros y de las Enfermeras? ¿Debido a qué? ¿A cuento de qué? Pues el motivo de celebrarse el 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermería... ...se lo debemos a Florent Leitinger, que fue una enfermera británica del siglo XIX... ...que, bueno, pues fue un poco revolucionaria para su tiempo, primero porque viniendo de una familia acomodada... ...una familia de la nobleza, pues quiso dedicarse a cuidar y cuidar era algo como más terrenal, más mundano... ...más relacionado con la clase trabajadora y ella dijo que quería ayudar y que quería dedicarse a eso como profesión. Así es que, lejos de dedicarse a ser una casada con sus labores propias de mujer de la época, decidió ponerse manos a la obra... ...y celebramos ese día por casualidad de su fallecimiento. Y bueno, ella sobre todo fue una gran revolucionaria con su forma de trabajar y sobre todo también su labor docente, investigadora... ...ya que pues colaboró en la formación de muchísimas, en aquel entonces solo eran mujeres, de muchísimas mujeres para llevar el trabajo de la enfermería... ...a, bueno, principalmente fue su desarrollo en la guerra de Crimea, fue donde ella despuntó... ...y porque era un momento donde, lejos de morir solamente de heridos de la batalla... ...pues había muchísimas más muertes relacionadas con otro tipo de patologías, como podía ser el cólera... ...y que solamente pues mejorando un poco lo que eran las medidas higiénicas y fomentando un poco más la salubridad de los ambientes hospitalarios... ...pues podían llegar a mejorarse y a salvarse muchísimas vidas, no solamente con la medicina clásica que se conocía hasta el momento. Así es que a ella le debemos nosotros esta revolución de la enfermería. Sí, porque claro, si el día 12 de mayo fue el día mundial de la enfermería, hay que ver, digo, para los que puedan ser supersticiosos... ...el día 13 de mayo es el día mundial del niño hospitalizado, donde los enfermeros saben mucho de todo esto, ¿no? Bueno, hoy en día ya sabemos que existe todos los días el día mundial de... Y bueno, quizá es porque se necesita siempre tener dedicado un día para, pues, dar visibilidad a determinadas situaciones, a determinados problemas... ...sobre todo relacionados con problemas de salud. Hoy en día todo tiene el día de... Oye, ¿cómo es tu trabajo diariamente? Cuando, no sé, cuando vas ahí al centro de salud, tú que estás en el centro de salud sur, o cuando vas ahí a poner vacunas... ...no sé, sientes agobio, responsabilidad, temor... ...y cuando llegas a casa, ¿llegas, pues, muy cansada con esa tensión que has tenido durante la jornada, o no? Bueno, tenemos días de todo. Sí que es cierto que durante estos últimos meses, este año y pico que llevamos con esta situación de pandemia... ...pues, nuestro trabajo ha cambiado completamente. Trabajo, bueno, yo en el centro de salud, aparte de atender siempre en la consulta, con mi trabajo de enfermera normal, de trabajo asistencial... ...pues, también, por el tema de la coordinación del centro, pues, siempre, hemos tenido siempre más responsabilidad... ...y muchísima más sobrecarga y más tensión. En estos últimos meses, pues, al trabajo habitual hemos tenido que añadir... ...otra serie de tareas con las que no se contaba y a veces, pues, con la carencia importante de personal. Mi día a día, pues, es un día a día dinámico. La verdad que no hay opción al aburrimiento. No se descansa. Actualmente, añadimos a eso la situación especial de la vacunación. Afortunadamente, ha bajado la incidencia que tenemos de COVID en Totana y estamos en una cifra muy buena... ...y ojalá que seamos capaces, entre todos, de mantenerlo a raya y que sigamos manteniendo esa escasa positividad. Y eso también está haciendo que podamos dedicarnos a atender a los pacientes y a seguir, pues, dando nuestro... ...dedicándonos a lo que siempre hemos hecho, a la atención de los crónicos, a la atención de los pacientes... ...propiamente dichos en la consulta y no solamente a esta situación excepcional y a estas actividades excepcionales... ...que no me ha tenido que dedicar en los últimos meses. A ver, Carmen, te voy a hacer una pregunta personal, ¿no? No de marujeo, pero personal. ¿Tú te hiciste enfermera por vocación, por convicción? ¿Porque tenía alguna familiar en el mundo de la medicina o porque lo tenía súper claro, súper claro desde pequeña? Vamos, como una sobrina mía, que ella tenía clarísimo que quería ser peluquera y hasta que lo consiguió. Pues no, Arturo, tengo que decirte que ninguna de esas circunstancias han sido las mías. ¡Jatiza! Pero no te habrás arrepentido. No, 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 al contrario. Cada día me siento más feliz y más orgullosa de lo que soy o de lo que me voy convirtiendo día a día. No, nunca lo he tenido claro y, de hecho, incluso en mi familia un poco asombró cuando decidí a lo que me quería dedicar. De hecho, bueno, fueron varias opciones las que tenía en mente cuando llega el momento de irnos a la universidad. Y enfermería, de hecho, no era mi primera opción. Pero cuando luego tuve el curso y cuando tuve oportunidad de cambiarme a la que había sido mi primera opción, pues decidí que no. Y me alegro enormemente de esa decisión porque, bueno, estoy convencida de que estoy haciendo lo que quiero hacer. O sea, que encantadísima. Pero no fue ni por vocación, ni por tradición familiar, ninguna de esos motivos. Hay que ver los enfermeros que sois los que estáis en primera línea de trabajo a recibir, en los hospitales, en los centros de salud, el contacto diario. Porque, claro, los médicos pues hacen su labor y después se la carga todo el enfermero. Cura, pone inyecciones, sana, de todo. Hombre, no es que seamos los de primera, los que estamos en primera línea. Creo que en primera línea estamos todos dependiendo de las necesidades que tenga la persona que se afecta a buscar nuestra atención. Bueno, pues tenemos nuestras tareas propiamente definidas, igual que las tiene cada uno de los profesionales del mundo sanitario. Pero, bueno, sí que es verdad que en este momento que hemos estado pasando, pues sí que en general todos los profesionales sanitarios nos hemos visto en situaciones pues comprometidas, un poco agobiantes, sobre todo por el desconocimiento, la incertidumbre, mucho miedo. Y sí que, bueno, pues hemos sido ahí esa primera línea. Pero, bueno, como otros muchos profesionales también de otros ámbitos que la comunidad han estado expuestos enormemente. Oye, Carmen, ¿qué encuentras en la profesión de enfermera? Pues claro, yo que soy muy médica, yo que veo una gota de sangre y me voy a ir. Además, tú me conoces que cuando voy a ponerme la inyección de la gripe digo que miro para otro lado. Yo soy muy médico y eso que tengo familiares, tengo médicos, enfermeras y demás en la familia, pero yo no valgo para eso. Pero, ¿qué se requiere para ser enfermera o enfermero? Yo creo que no se requiere nada en particular. Simplemente, yo siempre digo que, cuando incluso le hablo a mi hijo acerca de lo que quieran ser, lo que se quieran dedicar ellos, uno tiene que hacer algo que le llene, que le aporte. Lo que sí tienes que tener claro es que tienes que tener una parte muy humana y te tiene que gustar la gente y el trato con la gente. Y siempre digo también que hay que ser facilitador. O sea, que para este trabajo lo que se necesita es tener ganas de ayudar, tener ganas de facilitar, de solventar problemas y de que te guste el trato con la gente. Más allá estrictamente de lo puramente la patología, etcétera. Pero bueno, ayudar se puede ayudar de muchísimas maneras. A veces no siempre curamos y la enfermería lo bueno que tiene es el que aborda o trata muchísimos aspectos de la persona y no siempre es la curación propiamente dicha. Tenemos muchas situaciones donde el acompañamiento, la escucha son tan importantes o más que el dar una sutura o tener que reparar alguna vida. Carmen, una cosa. Bueno, cada día supongo que será diferente, aunque siempre decimos no, cada día es lo mismo en todas las profesiones y demás. Pero, ¿qué encuentras tú en la profesión de la enfermera y qué te está reportando ya como persona y en tu vida particular? Bueno, yo creo que en general cualquier profesión que sea de ayuda siempre aporta muchísimo. Siempre te lleva el agradecimiento de todas las personas, la satisfacción personal de conseguir que algo va mejorando, que algo va evolucionando. El contacto con la gente continuamente que te dé la gracia o que veas que estás superando una situación difícil o no simplemente hablamos de curar, lo que estamos hablando es una ayuda a dejar de fumar o el orientar en alimentación o dar un consejo, una escucha a un familiar que está agobiado por los cuidados que necesita su familiar directo y que necesitan un consejo. La enfermería. La enfermería aporta muchísimo y aporta muchísimos valores, sobre todo como persona. Yo creo que al final eso es lo que nos va enriqueciendo, lo que nos va haciendo mejores personas y totalmente convincidas. No solamente hace falta ser humano para ser enfermero, sino que la propia profesión te va otorgando esa humanidad cada día más. Carmen, no te me vayas, que tengo consulta con la enfermera ahora y voy a tomarme un trago de agua y ahora vuelvo para seguir hablando contigo. No te me vayas, hazte el favor. Venga, que sigo hablando con la enfermera Carmen Ibañez Azna. Y ustedes, espérense en un minuto que vuelvo con ustedes. El Ayuntamiento de Totana muestra su apoyo incondicional y sin fisuras al mantenimiento del trasvase Tajo Segura, porque afecta a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestras empresas y cooperativas, a nuestro sector agroalimentario y a nuestro empleo. Porque el trasvase es fundamental para los intereses de nuestro sector primario, de nuestra economía y de nuestra gente. Queremos una dotación sensata, acorde con las necesidades de nuestro presente y futuro, en defensa de un trasvase con garantías, porque el trasvase Tajo Segura es fuente de vida. Es un mensaje del Ayuntamiento de Totana. Ya estoy aquí con Carmen Ibañez Azna, enfermera del Centro de Salud Sur, esto lo tengo que decir, y mi enfermera particular. En mí hay de muchos Totaneros más. Carmen, una cosa. Cuando tú dices en tu casa que querías ser enfermera, pues he pensado que me voy a dedicar a la enfermería. ¿Cómo reaccionan los papás y la familia? ¿Ni se lo creía? Pues la verdad es que yo creo que llegó así como un poco como sorpresa. Mi madre siempre me ha dicho que ella nunca hubiese pensado que yo hubiese escogido esa profesión. Siempre me lo ha dicho. Ella me veía más en otra línea. Dice que ella como me veía abogada de lo imposible, pensaba que iba a estudiar Derecho o algo así. Como siempre he tenido así como mucha retórica. Pero bueno, pues si se trataba de ser defensora de lo imposible, pues bueno, pues el tema de la salud también es efectivamente luchar contra las imposibilidades. También lo veo así. O sea que bueno, tampoco iba tan desencarnado. Ya. ¿Ha cambiado o está cambiando o cambia constantemente la enfermería? Y sobre todo lo relacionado con vosotros, con vuestra profesión. Sí, totalmente. O sea, la enfermería que yo empecé a estudiar no tiene nada que ver con la enfermería en la actualidad. Y bueno, para beneficio indiscutible de la profesión y por tanto lo que puede aportar a la sociedad, a la comunidad. La enfermería antes era una profesión muchísimo más dependiente. Era una profesión incluso antes que en mi generación. Los antiguos ATS incluso, pues prácticamente solamente hacían muchas actividades y muchas tareas delegadas de otros profesionales, concretamente del médico. Con el paso del tiempo, la disciplina enfermera ha profundizado muchísimo en su formación. Es una formación muchísimo más extensa, ya desde que empezó a ser universitaria y ahora con la transformación en el grado de enfermería. Y creo que ha fomentado muchísimo el desarrollo de la profesión, pues el desarrollo de nuevas capacidades, de nuevas competencias, la capacidad investigadora, la capacidad docente. Y eso, lógicamente, ha hecho que la profesión se engrandezca. También gracias a las nuevas especialidades que han ido surgiendo. La posibilidad de hacer los másteres, posibilidad de hacer los doctorados. O sea que sí que ha evolucionado enormemente y ha hecho una profesión muchísimo más capaz, más independiente. Y con muchísimas más competencias y muchísimo más liderazgo. Sí, hemos hablado antes de que afortunadamente el hombre se está, pues bueno, iniciando y está siendo enfermero. Esto que antes parecía que era exclusividad de la mujer, ahora no. Bueno, pero yo te pregunto, para ser un buen enfermero o una buena enfermera, si te digo cuál es el truco, ¿qué tiene que hacer un buen enfermero y una buena enfermera? Bueno, no tiene truco, no hay ningún secreto especial. Para ser un buen profesional en la materia que se trate y en la emprendedora concretamente, que es la que yo conozco, yo creo que una cuestión fundamental es la formación. Si queremos ser grandes profesionales, tenemos que estar continuamente formándonos, reciclándonos, actualizándonos. Y sobre todo, en una disciplina que es tan cambiante como es la ciencia. Entonces, pues si queremos ser buenos profesionales, partimos de esa base que hemos dicho, humana, de sensibilización, de empatía con el paciente, de esa escucha que es necesaria hacia el paciente, eso junto con una formación continua. Los sanitarios nos vemos obligados a estudiar diariamente y el que se quede con lo que estudió en su carrera, es muy clarísimo que nunca va a ser buen profesional. Sí, sí. Oye, no me gusta recordar los malos tiempos, pero cuando hace un año estábamos en Totana, en una situación tan difícil, tan difícil, que veíamos que los centros de salud estaban como los semáforos, pero del color rojo, no sé, ¿llegaste a pensar en algún momento, señor, en qué le he metido yo? ¿Tendría que haber elegido, no sé, la carrera de derecho de abogado o de lo que sea, en vez de estar aquí? ¿O jamás estás arrepentido de elegir esta profesión de enfermería? En absoluto, nada, no me he arrepentido nunca. Al contrario, no solo en mí, sino que lo he visto en mis compañeros, que ante esta situación tan complicada, tan difícil, tan adversa y tan compleja, pues lo único que ha hecho ha sido darnos más coraje y más valor, y bueno, hemos sacado fuerza y energía de donde ha hecho falta para dar lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que se ha demostrado y se sigue demostrando. No ha habido ni tiempo de trabajo, ni fines de semana, ni vacaciones. Había que dedicarse en ese momento, era lo que se nos pedía, porque la situación lo requería y nuestro compromiso nos obligaba a seguir así. Así es que, a pesar del cansancio, porque es verdad que hemos tenido momentos sumamente duros y muy difíciles, pero nada, que arrepentido en absoluto. Nos hemos crecido ahí y hemos dado lo mejor de nosotros. Sí, bueno, yo ratifico tus palabras porque ya te digo, yo tengo familiares médicos, enfermeras y todo esto, incluso que han estado en UCI y todo esto, y me lo contaba, nosotros de venirnos abajo, incluso con más fuerza, con más rabia, para intentar mejorar las cosas en cada momento. Y además, incluso dentro de los equipos profesionales, esa fuerza nos ha hecho más cohesión y ha hecho que trabajemos mejor incluso entre nosotros mismos, colaborando en todo momento, y de verdad que hemos trabajado en equipo como, vamos, como los tornados. Oye, ¿cómo ves el futuro? ¿Lo ves mejor? Con tantas vacunas que tenemos ya, y sobre todo, ¿cuándo me vas a poner la segunda dosis, la AstraZeneca? No, no, no. A mí, tú guárdate una para mí. Sí, sí, sí. Que yo iré y te diré, Carmen, que está aquí el barco, cuando me toque, cuando me toque. Exacto. Pero, ¿cómo ves el futuro? Pues, yo veo el futuro, el inmediato, el futuro inmediato, lo quiero ver con muchísima esperanza. Necesitamos el ritmo bueno de vacunación, que tengamos las dosis que necesitamos para vacunar a la mayor cantidad de población posible, y esa es nuestra garantía de un futuro prometedor. Si queremos acabar con esto, estamos viendo que la vacuna ahora mismo es el único, bueno, por lo menos, el principal recurso del que disponemos, y tenemos que hacer uso, hay que hacer uso de la vacuna, y disponer de los suficientes para vacunar lo antes posible. Y llegar a esa cobertura famosa del rebaño, que por lo menos tengamos a la población, la mayor cantidad de población vacunada, y sobre todo, los más vulnerables, los que más riesgo tienen, que se sientan muchísimo más protegidos, y procedemos ya a vivir con cierta normalidad. Y aunque no todo pueda ser como antes, pero que sí, tenemos que seguir adelante, y seguir viviendo, y seguir trabajando, y saliendo, y entrando, que se necesita vivir. Claro. No, digo que en todo este periodo de vacunas, de vacunar a las personas, y en el periodo de enfermera, supongo que habrás tenido alguna anécdota. ¿Se puede contar alguna? Bueno, pues, la verdad que no sabría ahora mismo contarte ninguna anécdota concretamente. La verdad que cosas nos pasan a diario, y nos pasa de todo, cosas más clásicas, cosas más graciosas. No sé, no sabría decirte ahora mismo concretamente alguna cosa, pero desde luego nos pasa de todo, y a diario. Cosas de las que nos reímos, cosas para reír, como luego digo yo, y cosas para llorar. Pero bueno, es lo que tiene el trato que las personas tiene eso. Cada persona es un mundo, y tenemos momentos para todo. Oye, Carmen, el teo de Amea, que para descanse, que era mi padre, me decía, para ser un buen alfarero, se necesita toda la vida, porque todos los días se aprende de alfarería. Para ser una enfermera buena, hay que aprender todos los días. Se enseña, se aprende todos los días. Bien, pero todos los días se aprende. Como te he dicho, que la profesión se va haciendo día a día. Cualquier profesión se va haciendo día a día. Porque nosotros, como también te he dicho, nos vemos obligados a estudiar continuamente. Yo, antes de hablar contigo, estaba repasándome la última actualización de los protocolos que tenemos de vacunas. Es decir, cada día estamos aprendiendo, y aprendemos no solamente de lo que nos dice la evidencia, de lo que nos dicen las publicaciones, y lo que nos dicen los expertos. Aprendemos también del trabajo con la gente, aprendemos de nuestros pacientes, y nos dan también auténticas lecciones de vida. O sea que, por supuesto, la persona se hace día a día, y el profesional también se hace día a día. En eso estoy con tu padre. Ya. Escúchame, una cosa que te quiero preguntar. ¿Recuerdas lo primero que hiciste en tu trabajo? Bueno, yo creo que eso no se termina de olvidar nunca. No me acuerdo de cosas muy concretas, pero sí recuerdo ese primer contrato mío que, pues nada, con 21 años que tenía yo, todavía no tenía 22 años, y fue la resaca. Bueno, pues, si es que con esa edad, es que todavía somos, vamos, nada. Ahí estamos, salimos, como yo digo, con la formación exclusiva, con toda la teoría, pero estamos todavía con un madurez tanto profesional, personal. Es difícil, porque pasas de ser, de estar en tu casa, cuidada por tu familia, de estar en la universidad, cuidada por tus profesores, cuando hemos estado haciendo las prácticas, arropado siempre por nuestros tutores, y de momento te ves en el momento de tener que actuar, de tomar decisiones tuyas, autónomas, con muchísima responsabilidad. Y yo recuerdo con muchísima tensión, yo, de volver todos los días de la resaca con una contractura tremenda, y de venir agotada de la tensión que mantenía por el camino de todo el día. Así que así lo recuerdo, con muchísima tensión y muchísimo estrés. Pero bueno, poco a poco, pues ya está, se va uno soltando. Bueno, escúchame, ¿no? Porque a veces decimos, coño, ser practicante o ser ATS, bueno, ya no sé cómo, ahora se llama enfermero. Ahora somos enfermeros, eso era cuando no era una disciplina. Sí, eso, cuando yo pelaba la pava hace 80 años. Escúchame, te iba a preguntar esto, antes que se me olvide, y lo tengo por aquí apuntado. Es fácil poner una inyección, es fácil poner una vacuna, es fácil hacer una abstracción de sangre, porque, no sé, algunas, algunas, a mí me han hecho, como decía mi abuelo, una moratao aquí que me hacían un cardenal. ¿Eh? Me salía. Es fácil. ¿Cuál es el truco sencillo para que el enfermo esté relajado, buscar la vena adecuada? ¿Cómo, cómo, explícamelo por si...? Todo es fácil y todo es difícil. Primero necesita saber muy bien la teoría, luego se necesita una parte práctica y, por supuesto, también está en la habilidad de la persona. Luego, pues, como todo en esta vida, todos los días, ni tú como paciente, ni yo como profesional, estamos igual, ni yo en las mismas condiciones de habilidad, ni tú en las mismas condiciones, tiene tu vena preparada para que yo le saque sangre. En fin, yo cuando hablamos de esto, siempre digo que es que cada persona, que siempre decimos cada persona, es un mundo. Yo yo siempre digo, cuando hablo de estas cosas con mis pacientes, digo, mira, yo tengo una fila de cipreses que planté el mismo día, los compré todos juntos en el vivero, los niego con la misma cantidad de agua, las mismas horas de sol, la misma cantidad de abono, unos están verdes, otros están amarillos, unos miden un metro y otros miden cuatro. ¿Por qué? Porque al final, pues, cada uno tiene sus propias características y es lo que define. Y esto es lo que nos pasa. No somos siempre, no estamos siempre igual, ni tanto el paciente, las circunstancias no son las mismas, ni tampoco nosotros como profesionales. Pero bueno, es verdad que la habilidad también hace mucho. Oye, como no sé si te lo he preguntado o hemos hablado, digo, ¿has sentido alguna vez miedo? Que lo tengo por aquí apuntado. ¿Has sentido en esta profesión miedo o responsabilidad? Responsabilidad siempre, siempre. Yo, fíjate que hice una publicación en Facebook con motivo de la vacunación que recuerdo perfectamente el primer día que tuve que preparar la dilución de la vacuna para administrarse, administrar en el centro de salud a mis compañeros. Era tan la presión, había que seguir un protocolo tan riguroso, seguir los pasos conscienzudamente, ser tan meticulosos. Cada dosis de vacuna la tratamos como si fuese una dosis exclusiva, bueno, yo sentía tal responsabilidad. Fíjate que al final no te estoy hablando de una intervención hacia una persona, sino simplemente en el manejo de eso. Que yo misma me notaba cómo me temblaba el pulso. Yo decía, hay que ver que después de tantísimos años de profesión, que todavía me siga imponiendo las cosas, que todavía me sigan produciendo respeto. Bueno, pues yo creo que eso forma parte de ese sentimiento humano y de responsabilidad que por supuesto no tiene que faltar nunca en nuestra profesión. Yo soy muchísimo menos. O sea que ya lo creo que sí, siempre. Carmen, como sé que... Yo creo que estamos con personas y tenemos delante siempre la vida, la salud, los cuidados de una persona. Y eso no se nos puede olvidar nunca. No es un libro, ni es un montón de papeles. Eso siempre tiene que ir unido a la responsabilidad. Ya, digo que sé que no te gusta que te pregunte esto. Sé que no te gusta que te pregunte esto, pero yo, ¿eh? El Bartolo es así. El Bartolo es así. ¿Cuándo crees que volveremos a la normalidad, a la nueva normalidad? ¿Y con qué vacunas se van a vacunar las personas con la segunda dosis el jueves? Creo que es el jueves, ¿no? Pues, bueno, te contesto primero a la más fácil. De la segunda. Sí, el jueves por la mañana tenemos previsto vacunar a mil y pico personas que están convocadas para la segunda dosis. Son aquellas personas de entre 70 a 75 años. Esa fue la corte que se vacunó el 29 de abril y que ahora les corresponde a sus tres semanas aproximadamente. Les corresponde esa segunda dosis. Esa va a ser la vacunación que haremos de nuevo en el pabellón Manuel Ibañez y eso será el jueves por la mañana, el jueves 20 por la mañana. Aquellas solamente segundas dosis de aquellos que recibieron su primera el día 29 de abril. Y la novedad de hoy ha sido que esta tarde, o sea, que por la tarde, el día 20, jueves, por la tarde, pues también vamos a administrar primeras dosis y por fin bajamos la corte de edad a la década de los 50. Nos vamos a bajar de los 59 años hacia abajo. O sea que ya hay otro paso también grande que ya en otras poblaciones también se había empezado a vacunar a las personas entre 50 y 59 años y totalmente empieza también el jueves. O sea que esto te da miedo. Oye, otra pregunta, de rápida respuesta. Si un joven, una joven, te ve por la calle y te pregunta, Carmen, quiero ser enfermero, ¿qué le respondes? Pues que adelante, que solo tiene que echar la matrícula. Yo, además de trabajar como enfermera del centro de salud, también soy profesora social de la universidad. O sea que me encanta que la gente sea enfermera y que sea enfermera porque le guste, porque piense que tiene algo que aportar a la sociedad. La verdad que, como te he dicho, es una profesión muy gratificante, llena de recompensas. Así que si lo tienen claro, si es lo que les gusta y la nota se lo permite, adelante, que yo les ayudo con los trámites. O sea que sí, me encanta que haya gente con vocación y gente con ganas de estudiar enfermería. A mí me encanta que haya enfermeras como tú que se entregan por su profesión y todo esto. Carmen, Ibañez, Aznar, muchísimas gracias por atenderme. Y bueno, habrás visto que no hemos hablado de tu cofradía, que tú la llevas en tu corazón a la posada. No, no, no. Que sí, que de cátale viene al galgo. Pero bueno, que muchas gracias por ese día 12 de mayo, por el Día Mundial de la Enfermería. y felicidades por ese trabajo y no hace falta aplaudir todos los días. Cuando eso, hace falta recordar al enfermero y a la enfermera siempre. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Nada, simplemente daros las gracias. Gracias por el reconocimiento a la profesión, porque aunque esté yo aquí hablando hoy, hablamos del reconocimiento a la profesión de la enfermería. Y como tú has dicho, no hace falta salir a balcón a aplaudir. Simplemente, pues nada, con el respeto hacia los profesionales y al trabajo que se hace diariamente es más que suficiente. Nada, las gracias a vosotros. Bueno, pues ya nos veremos en el pabellón cuando nos toque vacunarnos por segunda vez. Pronto, pronto. Ya te llamarán. Sí, sí. Bueno, yo creo que voy a ir a vacunarme y después a ponerme la inyección de la gripe, que como todo el año me pongo. Carmen Ibañez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Ya todos ustedes, señoras y señores, otro abrazo y también cuánto recordamos a los enfermeros, cuántas veces hablamos de los enfermeros y siempre para bien. Queden con Dios. Gracias. 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 Gracias.